Este es un grafiquito, no voy a mostraros hoy, creo que ninguno más. Esta es la situación en la que estamos. Esto resume, en algunos datos, las emisiones de CO2, el principal gas con efecto invernadero, en gigatoneladas. ¿Veis lo que le ha ocurrido a China, a la línea roja? ¿Quién iba a pensar eso? Hace 20 años, cuando estábamos en la COP10 o en la COP12, China era un país muy poco desarrollado, grande, pero poco desarrollado. Ha adelantado por la izquierda prácticamente todos los países. Estados Unidos ha perdido la oportunidad histórica de liderar este tipo de acuerdos globales. El caso es que queda como segundo. Estados Unidos tiene una economía estable, como reflejan esos casi 30 años de datos que se representan en el gráfico. Y tenemos ahí países como India que también crecen y que también preocupan. India o China han hecho unas fuertes inversiones en centrales basadas en carbón. Es poco sostenible, sabéis que el carbón es muy poco eficaz en cuanto a la energía que libera por los gases que emite y es algo a eliminar. Y los países ya desarrollados lo estamos haciendo bastante bien, pero los países en vías de desarrollo, los países que acaban de invertir, tienen que encontrar alternativas a una inversión que acaban de hacer. Y eso es algo que tenemos que comprender todos. No podemos culparlos como decir, hay estos chinos que no hacen sus deberes. Bueno, estos chinos tienen sus circunstancias. Y China no se aparta del todo de la negociación. En esto ha mantenido un pie más firme, desde luego, que el presidente de los Estados Unidos. Como digo, en Estados Unidos hay muchos estados y no tan unidos. Pero fijaros el grandísimo desafío que tenemos para reducir las emisiones de un país como China, que él solo hace del orden de siete u ocho veces más que el transporte internacional. Si juntamos todo el transporte, las emisiones de China lo multiplican por más de siete u ocho veces. Así que, para ir terminando, quería acabar con una pequeñísima reflexión. Estamos en un desafío muy grande, tenemos un problema con el cambio climático. Hay aspectos científicos que ya sabemos de hace tiempo que vamos refinando, que vamos comprendiendo mejor. Hay una serie de posibilidades técnicas, hay tecnologías alternativas. Me comentaban algunos compañeros que la sociedad a veces no está preparada para productos sostenibles. Ya hay la tecnología sostenible, pero la sociedad no los compra todavía o no los incorpora en su día a día. Hay un trabajo que trasciende a las propias empresas de producción de esa tecnología o de generación de esa tecnología. Por eso digo que es un desafío muy colectivo, en el que todos tenemos que comprender que puede ser que tengamos que hacer un esfuerzo en muchos aspectos, pero que ese esfuerzo, y muchos estudios lo muestran, será rentable a corto plazo. Sabéis el informe Stern y todos los informes que han venido después diciendo la rentabilidad de hacer algo. El no hacer nada ante el cambio climático sale muy caro y aunque al principio haya que hacer esas inversiones, se mencionó ahora al principio unas cantidades que suenan astronómicas, esas cantidades se recuperan en unos pocos años. Si tenemos en cuenta las catástrofes que, por ejemplo, las pólizas de seguros en California, volviendo al ejemplo, son incapaces de pagar. No pueden pagar las pólizas que esas mismas compañías de seguros se han comprometido a pagar y no hay país en el mundo que pueda pagar con sus fondos públicos esas catástrofes. Así que el principal desafío no es solo, que no es pequeño, científico y técnico. Realmente el desafío es de gobernanza. Fijaros dónde estamos, fijaros España, sigue sin gobierno. ¿Alguien piensa en unas terceras elecciones? Pues puede que sí. Y el caso español no es aislado. Tenemos un montón de países, tenemos Israel que ahora está muy en la prensa, pero tenemos una geopolítica muy inestable, no nos ponemos de acuerdo. Y el ponerse de acuerdo en esto es imprescindible, no es un plus, no es un bonus, no es algo, mira, me gustaría hacerlo por consenso. No, es que lo hacemos por mayoría amplia o no va a funcionar. Y desde luego si tenemos problema de gobernanza regional, de gobernanza nacional, lo que ya es todo un desafío es la gobernanza global. Pero ahí es donde hay que ir. Y este es un grafiquito que lo he puesto a propósito sin unidades prácticamente. Fijaros la flecha. En este gráfico se representa una cosa un poco esotérica, típica de los científicos, pero es la apropiación humana de la productividad primaria de los ecosistemas. Fijaros desde dónde va una flecha muy grande a Europa. Es simplemente mostraros en una flecha que estamos en un mundo globalizadísimo, no solo por lo que le emitimos a la atmósfera, sino por el agua que sacamos, por el aguacate que nos comemos, por dónde van y vienen las personas, los flujos migratorios. Estamos muy conectados. La gobernanza a nivel regional no es suficiente para hacer frente a este problema, al problema del cambio climático. Y con la última diapositiva sí que mi última reflexión. El ser humano se ha caracterizado por adaptarse tremendamente a condiciones muy graves. La especie humana está a punto, la especie actual, sabéis que había una docena de humanos a los que Homo sapiens se encargó de extinguir sistemáticamente. Bueno, pues el Homo sapiens que sobrevivió a todos los demás hombres o seres humanos ha sufrido al menos dos o tres grandes crisis demográficas y ha estado a punto de colapsar. Y en todas ellas se han lamido las heridas y ha salido adelante. Pero esa no es la forma. Eso implica mucho sufrimiento, eso implica muchas tensiones, eso implica mucho riesgo. Estamos en una situación en la que podemos ver venir las cosas. Tenemos una ciencia, una tecnología, una capacidad para anticiparnos. Haríamos historia porque sería la primera vez que nuestra propia especie, en lugar de adaptarse al cambio, lo mitiga. Lo dejo por aquí y estoy encantado de recibir vuestras preguntas. Gracias. Gracias.